¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Dice Xochitl Galvez que ya te ayudaría a construir el segundo piso de tu casa. ¿Es en serio? A ver, ¿qué hicieron los neoliberales en política de vivienda? Ya sabemos, casas huevito, afuera de los pueblos de desarrollo, muy difícil llegar a las viviendas, de tal manera que hay cientos de miles de viviendas abandonadas. O sea, se optó nada más por el negocio, por entregar los negocios a ciertas constructoras que hacían viviendas de muy bajo costo, inhumanas, huevito, en donde no cabe absolutamente nadie. Y lo más importante para ellos era entregar esos contratos, hacer enjuagues, llevarse sus mochadas, de tal forma que hay, insisto, cientos de miles de viviendas abandonadas. ¿Por qué tendríamos que creer que ya cambiaron de parecer y que ahora sí, pues, caminarían hacia una política de vivienda mucho más justa, como la que se ha tenido en esta administración de la 4T? Por cierto, el Infonavit ha informado que hoy en día ya no hay desalojos. Se trata de arreglar con las personas que tienen sus créditos de viviendas para encontrar el cómo sí retengan las mismas. Y también se ha ampliado la posibilidad de que los créditos se puedan utilizar de diversas formas, incluso teniendo un terreno para que el propio derechohabiente pueda construir su casa. Una política de vivienda mucho más humana y justa. Así que, por favor, que no nos quieran engañar.